Música ¿Cómo están, Reina? ¿Cómo están? ¿Cómo se cortan? ¿Cómo están, Reina? A ver, díganle si quieren, si quieren, si quieren, que se les arregle el camino, que se les arregle el camino. ¿Por qué? Díganle, ¿por qué? Porque está bien feo. ¿Qué tiene el camino? A ver, tiene piedras. Tiene piedras. Sí. Hay que empalijarlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Lo invitamos a que lo vean? Invítelo. ¿Dónde está? Allá. Lo invitamos a que lo vean allá. ¿Ah, sí? A ver, ¿y cuál es el que se porta mejor, el niño que se porta mejor? ¿Yo? ¿Yo? ¡Sí! ¡No, le vayan con la mano! ¡No, no! ¡No, no! ¿No entran por ahí, no? No, de hecho, el 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 el. Gracias. 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 algunos son sus nietos, algunos son sus hijos y para ellos va a ser un beneficio y de verdad les comparto con ustedes esto porque a lo mejor esto lo arreglamos si se lo pueden echar ahí, a lo mejor se organiza con los padres de familia y les damos, no sé, una tonelada de cemento tonelada y media y se le pone el cemento aquí aquí con los padres de familia se organizan pero lo que le decimos es que si lo ampliamos se va a facilitar todo la verdad queda mejor vamos a echar y que beneficio le va a traer realmente nada más es un espacio para poner pero para acercar el cemento, arena o mobiliario una pipa con agua una pipa con agua, no sé a ver escuchen en ese documentito que afirman que se queda establecido que ahí le van a permitir a usted su acceso no tienen por qué cerrar ahí queda plasmado y de ese documento que se le quede una copia a usted pero si pero si es importante y donen un poquito más para facilitar la entrada de un carro y sabe por qué usted tiene niños tiene nietos y no le gustaría que sus nietos tuvieran más comodidad a salir a entrar que si hay una pipa con agua que vamos a mandar una pipa con agua por decir un ejemplo que llegue hasta allá y llegue hasta allá a la escuela y es el beneficio de ellos y yo porque para acá este muchacho el que dice allí ya no es como quiera pero platíquelo porque allí ya le di a él a ver usted fue niña a ver yo fui niño y dígame si sus papás contésteme como mamá no quería usted lo mejor para sus hijos sí, pero hasta ir lo que le voy a decir lo que di yo ahora no hace falta el oso que colinda conmigo eso no hace falta que dé gracias